...dáren, huáhu, el majurúr España fue derrotada por Brasil 1 a 0 en la final del campeonato mundial de fútbol juvenil celebrado en Moscú Buenas noches ...dáren, huáhu, los ...dáren, huáhu, el majúrú, el reú ...hában, huáhu, el reú ...el reú ...el reú ...hában, insha ...sí? ...así?! ...ho, con el reú ...ásfér�� el de usted Es el otro? ¿No? ¿No me lo ve? Sí, este es el menor. Si, no, no. Él tiene que ser un niño con tu adicina. Es que no tienes que ver. La que pude. La que pude. ¿Tú llevas un niño? Me lo ve. No me lo he escuchado. No me lo he escuchado. Ya, ya le he escuchado, me pude a la que pude a tu hermano. Se lo he escuchado, perdón. Nada. No sé si lo hagué. ¿Qué te dice? ¿Cómo te llamas? Yo ya no lo que soy. ¿Puedo hacer un buen día? ¿Qué te dice? ¿Vale? ¿Vale? ¿Tienes que te ponen? ¿Ap? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!